Amigos como están bienvenidos a tortulandia su canal el día de hoy me acompaña aquí la pirruñita por aquí anda aquí la tortuguita que adoptamos y pues bueno hoy hablaremos de la tortuga tres lomos esta tortuga increíblemente fuerte y hermosa pero bueno comenzamos qué tal amigos sean bienvenidos a tortulandia su canal mi nombre es francisco serrano estoy de guadalajara jalisco méxico este es mi tortuga pato es una estaurotipus triporcatus y en este vídeo se hablará acerca de su alimentación y cuidados así que quédate y comenzamos y chicos y chicas comenzamos con la tortuga tres lomos quiero agradecer a francisco serrano de aquí de tierras tapatías guadalajara jalisco un saludo amigo gracias por este vídeo tan bonito y bueno la tortuga tres lomos también es popularmente conocida como la tortuga de tres quillas o tortuga guau pero en cuanto a términos científicos su nombre es staurotipus tripocartus se trata de una especie de tortugas que forman parte de la familia quinostenidae y a su vez representa una distribución que abarca desde méxico y américa central el género staurotipus se divide en dos especies la tripocartus y la salvini que es de menor tamaño esta especie de tortuga es la más grande del estado son enormes pesadas y muy fuertes y a su vez destaca dentro de la tortuga tres lomos que su caparazón se distingue por tener tres crestas distintas o quillas como lo quieras llamar que corren a lo largo del caparazón de tamaño adulto superan con facilidad los 36 centímetros de puro caparazón la coloración de su caparazón comúnmente es de marrón oscuro y cuando es reproducida en cautiverio se dan colores y dibujos espectacularmente bellos en su caparazón su plastrón es de tamaño reducido como sucede en la mayoría de las tortugas mordedoras y deja al descubierto una gran cantidad de masa de su cuerpo que normalmente es de color grisáceo de tono claro a oscuro y en algunos ejemplares llega a ser blanco la parte anterior del plastrón está articulada permitiendo un leve movimiento cuando trata de meter la cabeza su cabeza es enorme robusta de forma triangular con una fuerte mandíbula que la distingue por tener un gran pico en la parte inferior el color de la cabeza normalmente es negro con grecas blancas tornándose de color gris conforme desciende la mandíbula y alrededor de la boca tiene un color negro intenso sobre los labios y pico estos dibujos en la cabeza se van perdiendo conforme la tortuga va creciendo llegando a ser de tonos muy oscuros en edad adulta la forma de la estructura del cuerpo de estos animales se puede considerar como alargada y ovalada y vamos con su alimentación esta es una especie básicamente carnívora puedes ofrecerle todo esto de comer así que toma nota le puedes dar camarones frescos ojo camarones frescos no camarones secos de los chiquitos que tienen sal esos no camarones frescos como los que te comes en un aguachile o en un cóctel de esos pescado crudo cangrejos caracoles insectos tenebrios corazón de pollo pollo crudo hígado de pollo de vez en cuando el hígado de pollo ya que contiene mucha grasa pero contiene una buena fuente de vitamina a le puedes dar cucarachas grillos sofobas lombrices charales guppies tilapia salmón pez molly peces platy cola de espada ranas ratones y muchos más peces pequeños todo esto complementado con los típicos pellets o croquetas para tortuga ya que este alimento es muy completo y el mejor que hay para tortugas en cautiverio recuerda que todo el alimento vivo que le ofrezcas a tortuga sea de un criadero ve con tu distribuidor de alimento vivo de confianza o en algún acuario es muy común encontrar todo este tipo de alimentos recuerda que hay que ser muy cuidadosos con lo que le damos de comer a las tortugas porque si le das peces que capturas en algún río o alimento que te encuentras en la calle en este caso hablando de ratones ranas o insectos estos pueden contener parásitos y tu tortuga se va a enfermar muy feo hola amigos soy el docu vargas no olviden irse al grupo de facebook el link se lo dejamos en la descripción para darle una vida digna y apropiada a esta especie en cautiverio se deberá mantener esta en un acuaterrario grande con fácil acceso a una zona seca para que se suba si así lo desea y bajo nivel de agua ya que no son tan buenas nadadoras también necesitan su buen sistema de filtración para que tengan agua limpia recuerda que es importante el filtro porque en su hábitat es donde ellas hacen de sus necesidades también es donde comen y donde beben agua y al mantener el agua limpia nos podemos evitar muchas enfermedades y aparte de que ahorramos agua ya ven que ahorita nos estamos quedando sin agua aquí en méxico si las tienes en interior de tu casa y no puedes sacarlas al sol también es vital su foco especial para reptiles de uv o en este caso como estás viendo la tienen en exterior con fácil acceso a una sombra si hace mucho frío donde tú vives necesitan su termostato para mantener una temperatura de 24 a 28 grados si se busca la reproducción en cautiverio se deben colocar al menos tres hembras por cada ejemplar macho en un recinto muy grande de al menos dos metros de largo por 120 centímetros de ancho y una buena zona con arena para que las hembras puedan ovo opositar la incubación durará aproximadamente unos tres meses en cuanto a su diformismo sexual las hembras son más grandes que los machos los machos pueden distinguirse fácilmente por la cola que es más ancha y larga y con una contextura corrugada a comparación con la cola de la hembra que por lo general es más corta y de textura un poco más lisa en cuanto al comportamiento esta tortuga es de hábitos nocturnos y tiene una mordida tan fuerte que debes de tener muchísimo cuidado si la tomas con las manos ya que su mordida es tan potente que puede llegar a fracturarte un dedo se requiere mucha experiencia y conocimiento para tener una tortuga tres lomos esta es una tortuga sumamente agresiva tiene un carácter muy fuerte y no permite ser tocada en estados unidos cuando la reproducen en cautiverio suelen llamarle mexican musk turtle es una especie protegida es una especie peligrosa ya que es muy agresiva y su mordida es severa en caso de tener interés en esta especie se debe buscar el adquirirlas de forma legal con factura número de cites y permiso de la semarnat y chicos esto fue todo por hoy espero te haya gustado este vídeo recuerda darle amor de abajo y deja tu like para que sigamos creciendo cuídense mucho nos vemos la próxima semana hasta luego chau